La Virgencita está asociada con todo lo hermoso, con todo lo genuino, con todo lo que viene de Dios. De hecho, que es la patrona de los niños no nacidos. Para nosotras las madres, la que hemos logrado tener un embarazo desde el inicio hasta el final, saludable y lleno de vida, para nosotros es muy importante ella. Intercedió ante Papá Dios para que me pudiera mandar a mi hija Laia. Después de haberle hecho una petición, haberla puesto en la capilla en México, meses después quedé embarazada. La imagen específica de la Virgen de Guadalupe tiene que ver con el tiempo que yo estuve en México, que fueron 25 años donde la devoción y el amor a la Virgen de Guadalupe también tocó mi corazón y también hizo en mí varios cambios. Aprendí a que era la Virgencita de Guadalupe a través de la devoción de mi mejor amiga Paloma, que es mexicana. Y entonces recuerdo que una vez fuimos juntas a la Basílica para pedir la bendición de mi Virgencita. Y cuando llegamos allí y me llevó, fue tan emocionante para mí ver la devoción a través de los ojos de ella, que quedé impactada. Yo pienso que la Virgencita de Guadalupe es hermosa, la paz, trae serenidad, su dulzura es como una madre. ¿Sabían que la Virgen de Guadalupe es un símbolo de libertad? En 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo declaró la independencia de México de España, sacó una imagen de la Virgen Morena declarando libertad. Nuestra Virgen de Guadalupe es venerada en todo el mundo, no solo en México, en España, en París, obviamente en Roma, en Nueva York y hasta en Los Ángeles. Nuestra Virgencita Morena es símbolo de nuestra cultura, no solo porque se le apareció por primera vez a un indígena mexicano, sino porque ella está con todos nosotros todos los días, porque es el símbolo de nuestra paz y de nuestras tradiciones. Virgen de Guadalupe, esta noche, por Telemundo.